Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Nacido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente De rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así te pones a bailar Y que te pongas freno cuando estés con asudado Amalo y lo pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión sin bajar la presión Y su nombre tiene que darles fecha de esperazón Deja me mordente Estoy vampiro bien demente Deja me mordente En lo oscuro y sin la gente Deja me mordente Ven despacito y bruscamente Deja me mordente Amarradito bien demente Una mordidita, una mordidita Toda la noche, poquito el día Vamos a bailarnos en la vidita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Una mordidita de tu boquita Está picadita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Tierra la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, poquito el día Vamos a bailarnos en la orinita Que la marea está picadita Tierra la fiesta Y el fin de semana Y el fin de semana se deja ver Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Y el fin de semana, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita Un amor vivita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!